Bueno, pues dejadme que hable con el señor Santiago Spott. Muy buenas noches, don Santiago. Muy buenas noches, don Carlos. Yo voy a leer una parte del comunicado en el cual ustedes sugieren al presidente más que se invite al señor Fabián Picardo, al ministro principal de Gibraltar, a los actos oficiales de la diada. Hay un párrafo en el que ustedes dicen, por todo ello, este 11 de septiembre, y si se contase con la presencia de la máxima autoridad gibraltareña, sería el mejor escenario posible para realizar un homenaje nacional y patriótico a aquellos catalanes que colaboraron heróicamente para que hoy el pueblo de Gibraltar goce de su condición de territorio británico, que es lo que quieren sus ciudadanos. Usted está metiendo al señor Picardo, que, por cierto, digo yo que si de alguien es colonia será de Reino Unido, dice usted que lo está metiendo poco menos que en el homenaje de unos patriotas por defender su territorio. Es decir, usted está metiendo al señor Picardo, que está colonizado por Reino Unido, con un agente que lo que quiere es separarse del país que no los tiene colonizados, que es España. ¿No le parece esto un poco incongruente? No, si usted leyese todo el comunicado que nosotros hemos realizado, usted sabrá que en Gibraltar una de las dos playas que existen es la Catalan Bay, la Bahía de los Catalanes, que en el año 1704 un batallón de 350 catalanes desembarcaron con las tropas austricistas para tal de colaborar de manera decisiva en la toma de Gibraltar. Buena prueba de esta acción que fue decisiva es que hasta el día de hoy se mantiene el nombre de Catalan Bay y los británicos no son gente precisamente dada a mantener nombres de gente extracta en sus tierras. Por tanto, nosotros lo que queremos es que en septiembre sugerimos al presidente Marx que invite al primer ministro o al ministro principal de Gibraltar, al señor Fabián Picardo, para realizar este homenaje en el marco de los 300 años del Tratado de Utrecht, tratado a través del cual Gibraltar pasó a tener la soberanía británica y a través del cual Cataluña perdió sus libertades. De todas maneras, yo también le diré, perdónenme un segundo, yo también le diré que nos unen los gibraltareños y a los catalanes una cosa y es que nosotros no podemos hacer referéndums, como usted dice. Somos los dos territorios a los cuales España nos niega el hecho de no poder hacer referéndums porque no somos soberanos. Por tanto, eso ya es motivo por el cual se debería invitar al señor Fabián Picardo a los actos del 11 de septiembre. A partir de aquí, el señor Artur Mas realizará lo que crea oportuno. Don Santiago, ¿no le parece a usted que, permanentemente, porque usted habla de catalanes, en Cataluña hay mucha más gente que no piensa como usted? Que piensa de otra manera. Que no piensa como usted, seguramente. No, no, por supuesto, por supuesto, pero por eso yo no me presento como portavoz de Cataluña. Y usted, sin embargo, usted habla de que los catalanes, ¿no? Los catalanes cada uno pensará lo que quiera. Ahora le dejo que me responda, don Santiago, pero déjeme que le haga la pregunta. Déjeme que le haga la pregunta, por favor. ¿No le parece a usted que, teniendo en cuenta esa cantinela que suele existir, de que cada vez que decimos los que no compartimos en absoluto ni el nacionalismo ni el independentismo y se nos tacha de anticatalanes, ¿no le parece a usted que ustedes están quedando como un grupo de personas que lo que son son anti-españoles? Porque usted puede explicar todo lo que quiera de lo que hicieron en la bahía de los catalanes y todo lo que usted quiera. Ustedes ya me dirán qué es lo que ganan por favorecer los intereses del señor Picardo. Y yo tengo la sensación de que pierden muchísimo. Porque la imagen que dan es la de que se están uniendo a cualquier persona que haga daño a España. No, a ver, primero de todo, yo no soy anti-español. Yo no soy español. Eso de entrada. Por tanto, a partir de ahí, favorecer las intenciones de aquellos que van en contra de España mire, si ustedes consideran que Gibraltar y el Reino Unido van en contra de España es una cosa que se dedican al blanqueo, vamos. Ustedes tienen que... Sí, se dedican al blanqueo, pero curiosamente yo quedo sorprendido que ustedes hablan del blanqueo, hablan de que Gibraltar es un paraíso de traficantes, de blanqueo de dinero. Pero es que yo no he escuchado nunca quejarse a nadie que el sponsor del principal equipo de fútbol, representante de la españolidad, que es el Real Madrid, ha estado durante muchos años siendo esponsorizado por una sociedad gibraltariña, como Big Win. Y hablamos de Qatar. Que puse 23 millones de euros al Real Madrid. Hablamos de Qatar y la democracia rampante y los derechos humanos. El blanqueo de dinero gibraltariña. La mujer en Qatar. Qué tontería. Sí, 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 sí. Pero bueno, nosotros no nos quejamos de Qatar, señor espósito, ni hablamos de esas cosas. Yo lo único que digo es que... No, no, hasta el momento, hasta el momento, nadie se ha quejado de que el Real Madrid ha fichado a jugadores y ya se ha sufragado con dinero, supuestamente, según ustedes, de traficantes y de blanqueo de dinero, porque es una sociedad, Be Win Party Digital, que está domiciliada en el 711 de Europort, Gibraltar City de Gibraltar. O sea, usted mantiene que es una decisión y una idea fantástica lo de invitar a una persona como el señor Picardo a un supuesto acto de reivindicación de Cataluña. Yo es que, de verdad, que no acabo de dar crédito porque, vamos a ver, que Gibraltar no es colonia española. Que Gibraltar es colonia británica. Sí, pero... Colonia, al fin y al cabo. Pero es que, señor Cuesta, es que es normal que usted no lo vea bien, porque usted es español y yo no lo soy. Sí, usted lo es. Usted no querrá serlo, pero usted lo es. Nos diferencian una serie de prioridades. Por tanto, si la idea es buena o es mala o deja de serlo, esto es una cosa que tendrá que valorar el presidente más. De hecho, usted ya sabrá, porque, por ejemplo, un diario como La Razón, hace dos o tres días, solamente ya destapó o ya publicó el hecho de que el Departamento de Relaciones Internacionales de Convergencia Democrática de Cataluña mantiene relaciones con el gobierno de Gibraltar. Por tanto, la idea no la han de valorar ustedes, si es buena o si es mala, sino que la habrá de valorar él, la persona a la cual va dirigida, que es el presidente más. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que esta idea sea efectiva y contar con la presencia del ministro principal de Gibraltar el próximo día 11. Bueno, pues muchísimas gracias, don Santiago. Gracias. 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 Gracias.